¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, mariposas? ¿Cómo estáis? Es una noche muy, muy, muy especial para mí. Y por primera vez lo llevo todo apuntadito, lo llevo todo aquí en un puestecito, porque es una oportunidad única que no puedo perder. La de poder estar junto a Sixto, Paz, Wells. ¡Guau, guau, guau! O sea, el tema de hoy es un tanto complejo, ¿vale? A la vez que fascinante. Yo os invito a que escuchéis sin juicio, simplemente con esa apertura de aquello que os resuene, fenomenal, y aquello que no os resuene, fenomenal. Pero simplemente escuchad, porque, bueno, es un tema que nos va a contar alguien que es muy, 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 muy relevante en este tipo de emocionados, ¿verdad, Alex? Claro. Y bueno, a mí particularmente es un tema que me ocupa y que me fascina desde muy pequeñita. Ya sabéis que yo en varios directos os he contado mi experiencia con estos temas y yo he tenido siempre como fijación con esto desde muy, muy, muy chiquitita y poder hablar con alguien tan relevante y tan importante es muy guau, la verdad. Así que, bueno, vamos a esperar dos minutitos a que Sixto entre. Y mientras tanto, bueno, pues os voy a contar un poquito sobre él. Fijaros que estamos hablando de un universo con 100.000 millones de sistemas solares y hablando solamente en nuestra galaxia. Entonces, ¿será que solamente hay vida en el planeta Tierra un poquito difícil, ¿no? Que solamente sea aquí justamente de entre tantos lugares y recovecos del universo en el que únicamente haya vida, ¿no? Con lo cual, bueno, hoy tenemos el placer de recibir a alguien muy importante que se llama Sisto Padwells. Voy a ver si lo encuentro. Solicitudes... No, no está todavía, no está muy aquí. No está por aquí. Es peruano, es licenciado en Historia y en Arqueología. Es un conferenciante internacional que ha viajado por todo el mundo, que ha dado charlas en lugares súper importantes. Es una eminencia en estos temas y, pues además, es escritor de 20 libros. O sea, que se dice prontito. Es reconocido en el mundo entero no solamente por su extensa experiencia en tema de extraterrestres, de contacto ovni, sino también porque habla de todo. Es un hombre con una sabiduría ingente. Yo me quedo pasmada de todo lo que sabe. Y, bueno, pues además es que tiene una gran exposición dentro del desarrollo personal. Aquí está Sisto. Ahora solo falta que me pida... Aquí está. A ver... Transmitir en directo. ¡Guau! Es que para mí esto es como... No sé, no sé. Increíble. Bueno, os decía que también está inmerso en el mundo del desarrollo personal, en todo lo que tiene que ver con la expansión de la conciencia, con la meditación y con lo que aúna esta tribu que está aquí, que es el alma. ¡Hola, Sisto! Hola, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Bueno, gusto el mío. Es realmente un placer. Es un honor. Voy a tener que honrar a Ceci, que es la persona que nos ha puesto en contacto. Y para mí estaba diciendo a esta bonita tribu de las mariposas que es un honor porque yo personalmente tengo ocupación y fijación con el tema de los extraterrestres desde que tengo dos añitos. Ya venía yo hablando de estos temas y para mí es, vamos, algo increíble. Bienvenido, Sisto. Tenemos 45 minutos porque justo después me has hecho un huequito en tu apretada agenda para poder hacer un alto en el camino y seguir. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Y sé que has hablado de tu experiencia miles de veces, pero si te parece vamos a hacerlo como fácil y como orgánico para que las personas que nos estén escuchando tanto si están o no identificadas con estos temas pues puedan abrir sus corazones a algo que para mí ya es, vamos, palpable, obvio y claro. Entonces, bueno, está claro que eres una de las personas más respetadas en el tema del contacto. Tu experiencia comienza cuando yo nazco, en el 74. y me gustaría que nos dijeras, ¿no? Claro, hablar de eso en aquellos años, tú tenías 17 años cuando comenzaste todo esto y estamos hablando de 48 años atrás. Entonces, ahora estamos comentando y departiendo como algo muy natural, pero antaño los científicos decían que solamente había vida y agua en el planeta Tierra, no daban crédito al cielo más que para pues casi casi ver unas estrellas que parecían, ¿no?, de adorno y estamos en un momento en el que científicos hablan de los extraterrestres, la NASA, incluso la Iglesia se ha manifestado, en el arte tenemos manifestaciones pictóricas, ¿no? ¿Cómo está hoy este tema en el planeta Tierra? ¿Cómo está, cómo ha ido evolucionando y cómo nos encontramos hoy? Bueno, realmente está muy avanzado porque en el año 2019 el gobierno norteamericano a través del Senado reconoció oficialmente la existencia de los OVNIs y el diario Washington Post publicó en primera plana que los OVNIs existen y ya no se puede negar este hecho, ¿no? Y ya cada vez hay más astronautas, por ejemplo, de los que van a la Estación Espacial Internacional que se atreven a contar sus avistamientos, sus observaciones del mismo. Cuando nosotros empezamos hace 48 años atrás, verdaderamente sí habían habido experiencias de contacto, contactados y grupos de contacto que de alguna manera fueron preparando el camino. Entonces, hay toda una dinámica de la evolución de la experiencia del contacto, ¿no? Generalmente siempre era un contactado y un grupo de personas que seguían ese contactado. En el año 74 la experiencia nuestra fue un grupo de contacto en donde todos tienen el contacto, todos reciben los mensajes, donde todos cuestionamos y pedimos corroboraciones y las distintas corroboraciones, verificaciones llegan a través de cada uno de los miembros del contacto. O sea, que esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Ahora, el antecedente es que mi padre ya investigaba el tema OVNI antes de que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación OVNI y en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos y entonces en el año 74 a mí en lo personal no me interesaba mucho el tema OVNI. Hacía un año atrás que venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Estaba buscando esas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pero lo estaba buscando dentro de mí mismo. Entonces, como tenía ya todo un año practicando todas estas técnicas y coincidió que salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, mi padre organizó una conferencia para hablar sobre ese tema e invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y se reunió con él ahí en la casa de mis padres, o sea, el científico este, antes de dar su conferencia, y mi papá nos presentó. Entonces, yo como que no me interesaba mucho porque, sí, me parecía una cuestión de lógica sentido común que un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese, ¿no? Entonces, este médico comenzó a hablarnos sobre tantos temas tan interesantes y él personalmente me invitó para que fuera a su conferencia. Entonces, me pareció, pues, en mi ego me sentí muy halagado que un adulto y una persona tan respetable pues me invitara a mí, el hijo del investigador, ya, para estar ahí. Entonces, ya con 18 años encima, pues, escuché la conferencia y de regreso a la casa le dije, muy entusiasmado a mi mamá y a mi hermana, ¿no? Este, según la conferencia estos seres existen, o sea, y podrían estar intentando comunicarse con la humanidad de forma física, mental, telepática o astralmente hasta en sueños. ¿Qué les parece si de pronto intentamos poner en práctica lo aprendido en la yoga de técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, para facilitar una experiencia de contacto y quizás estos seres también tengan una idea de las respuestas a las preguntas que yo me estoy haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, con mucho entusiasmo y nada más con mi mamá y mi hermana y yo, el 22 de enero de 1974 intentamos recibir una experiencia o un mensaje extraterrestre y se produjo lo que se llama psicografía o escritura automática. La necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. Supuestamente, un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las luna Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Yo no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo. Entonces, al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos. Entonces, les pedimos una prueba. O sea, nuevamente se recibió el mensaje y bueno, demuéstrenos que esto es cierto. Entonces, nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave y que esa sería la confirmación de que el contacto era real. fuimos 20 personas, chicos y chicas de entre 16, 18 años, uno que otro 20 años. Y fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. La ventaja de tener un padre astrónomo es que ya nos había explicado tantas veces en el cielo lo que se puede ver que difícilmente pues a uno le podían dar gato por liebre, ¿no? Entonces llega el día de la cita, la hora indicada y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Dentro de los cerros se iluminó en la noche como si fuera de día. Perdón. Y en ese momento vimos un objeto luminoso que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho y desde ahí fue descendiendo hasta colocarse calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Un objeto en forma de disco lleno de luces y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo y todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Todos lo captamos. Meses más tarde la nave aterrizó delante de nosotros y vimos salir al tripulante. Ahora, si eso hubiese quedado entre nosotros no hubiera tenido la menor trascendencia. Entonces, mi padre nos acompañó junto a un grupo de militares y vieron aparecer el objeto. Pero tiempo después un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por ser el autor de la serie de los libros de la caballa de Troya, pues él, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que decíamos tener contacto. Entonces, él nos acompañó al desierto. Quien recibió la comunicación en la que se invitaba Benítez a este encuentro programado, este primer encuentro, fue mi hermano Charlie, mi hermano Carlos. Porque, te reitero, la experiencia es compartida y repartida. Entonces, no apareció un objeto, dos objetos haciendo evoluciones y se impresionó tanto Juan José Benítez por lo que vio que Rezo España testificó a través de la elección española y publicó su primer libro OVNIS SOS de la humanidad. A lo largo de estos 48 años, 10 veces hemos invitado a la prensa. O sea, hay un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca. Porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 48 años? Porque para nosotros mismos es más que importante verificar que el contacto sigue siendo real. Que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo. Y son alrededor de 60 razas diferentes de seres extraterrestres que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Y la experiencia del contacto ha ido evolucionando y nos ha permitido vivir experiencias de traspasos dimensionales que la nave aparece proyecta una de luz forma un domo luminoso sale el ser te invita a pasar tú entras a través de la luz y apareces en otro planeta o en cualquier otro lugar. Hemos visto bajar las naves bajar los tripulantes y con el tiempo hasta nos han invitado a subir dentro de sus naves y en alguna ocasión los hemos acompañado fuera de aquí. Así que ha sido 48 años plenamente intensamente vividos. Sixto o sea a mí me fascina me sé la historia y te la escucharía 50.000 veces pero fíjate que hemos hablado de esos mensajes psicográficos que llegan de cómo os dicen que vais a poder tener un primer contacto y lo veis yo recuerdo que hablas de que la primera nave tiene una dimensión de casi 250 metros que no es una cosa pequeñita pero luego llega ese momento en el que tú estás hablando en el cual os llevan en sus naves a ti a Ganímedes y a otros lugares ¿cómo es ese momento? ¿cómo hace el cuerpo físico humano para adentrarse en esa dimensión? ¿cómo funciona esto? para que la gente sepa cómo es y cómo es tu experiencia de ir a otro lugar a otras dimensiones de otros planetas. lo importante es entender de que nosotros vivimos en un universo de siete dimensiones somos seres multidimensionales y que tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones de este universo material tenemos un cuerpo físico dentro de su material tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo de las emociones y los deseos que cada vez que dormimos nos desdoblamos y hay veces que si deseas estar dormido uno se puede desdoblar del cuerpo o sea te sales de tu cuerpo y tienes una experiencia interdimensional porque te estás moviendo a la dimensión del astral entonces tenemos un tercer vehículo que es el ego inferior el carácter de la personalidad cuando tú te mueres se muere tu cuerpo físico y al cabo de tres días lo normal se muere tu cuerpo astral que es tu cuerpo de emociones y deseos y se muere el mental inferior el carácter de la personalidad mueren contigo ya es como que terminada la obra el actor se quita el maquillaje se quita el vestuario deja atrás la escenografía el guión y sale a la calle como actor no como personaje qué problema sería que terminara la obra siguieras creyendo el personaje el cuarto vehículo es el mental superior el cuerpo a las facultades psíquicas tu percepción extrasensorial tú puedes ver con los ojos pero también con la mente eso se llama clarividencia puedes comunicarte con la palabra pero también con la mente se llama telepatía tú puedes escuchar con el oído pero también o sea escuchar con la mente eso se llama clariaudiencia tú puedes tocar los objetos y atraer el tacto saber si son rugosos lisos fríos o calientes pero a través del tacto también puedes saber la historia del objeto a quién le perteneció si el dueño del objeto está vivo está muerto está cerca está lejos interpol escotland y ar fbi utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal entonces ya a nivel de nuestra cuarta dimensión uno puede ejercitar la telepatía la transmisión de pensamiento a distancia o más bien escuchar recibir en tu mente pensamientos a quién no le ocurrió alguna vez que de pronto está en casa y de pronto escucha lo llama y dice ¿me llamás? no pero estaba pensando en ti pero clarísimo escuché tu voz que decía mi nombre o de pronto comienzas a pensar muy fuerte en un compañero o compañera de la escuela de la universidad de la prepa y todo que hace años no lo ves ya y trata de buscarlo por la internet por las redes sociales no lo encuentras y de pronto a los dos días te lo encuentras en el supermercado y esa persona te dice qué bien que te encuentro estaba pensando en ti necesitaba urgente como el cambio contigo y yo no manejo bien la red social pues te me has venido a la mente eso se llama telepatía entonces no lo hemos desarrollado por ignorancia por falta de estímulo y porque vivimos en una sociedad a donde los políticos y a los religiosos no les conviene que el común de la gente desarrolle su percepción extrasensorial imagínate cómo sería una sociedad donde todos se puede leer el pensamiento donde todos pueden ver el aura el campo de energía de las personas donde se ve el mayor nivel de evolución y la sinceridad y honestidad de alguien no habría futuro ni para los políticos ni para los religiosos ¿no es cierto? bueno el quinto vehículo es el alma la catedral del espíritu el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas porque según los extraterrestres estamos sujetos a múltiples encarnaciones así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas Dios en su infinita misericordia sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior ahora si hemos tenido vidas anteriores ¿por qué no las recordamos? porque no podemos vivir dos vidas a la vez ¿cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo otra familia otras relaciones? uno dice entonces ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas y no las recuerdo? no recordarás los detalles de tu vida anterior pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra por eso tenemos tantas aptitudes que muchas veces ni siquiera son herencia familiar entonces y toda la aventura espiritual de un ser humano es recordar sus vidas pasadas porque eso te va a ayudar a entender realmente quién eres y hacia dónde te proyectas cuál es tu misión cuál es tu rol el sexto vehículo es el espíritu la conciencia y el séptimo vehículo nuestra esencia que como somos seres multidimensionales tenemos experiencias extrasensoriales paranormales que nos permiten conectarnos con el universo de muchas maneras diferentes y ¿qué te digo? no es extraño que en sueños la gente tenga contacto extraterrestre o mentalmente reciba mensajes y después eso se concrete se materialice en un contacto físico en una salida en un encuentro ahora hay naves de todo tipo o sea hay naves gigantescas recuerda tú que cuando el Apolo 11 salió rumbo a la luna en 1969 pues Neil Armstrong Edwin Adler y Michael Collins avistaron un objeto fusiforme parecía como un uso o como una especie de cilindro más como un gusano medio amorfo pero el objeto tenía 500 kilómetros de largo entonces que alguien vea una nave de 30 metros de diámetro de 100 metros de diámetro de 150 es verdura ya comparado con el tamañazo que hay de naves gigantescas el primero de septiembre del año 2020 sobre el territorio mexicano fue captado por satélites por radares y todo un objeto de 300 kilómetros de diámetro que terminó ubicándose en la localidad del Cubo en Guanajuato una nave de 300 kilómetros te imaginan lo que es buscar aparcamiento a una nave de ese tipo si en el centro de Madrid y tú no encuentras aparcamiento para un coche ya te digo de turismo imagínate una nave de ese tamaño ¿dónde la pones? imposible imagínate qué maravilla pero ¿cómo es el proceso? ¿cómo es el proceso en el que llega la nave Sixto? bueno primeramente para que las cosas se den hay que saber que existe creer que se puede y querer poder hacerlo mente positiva si tú dices bueno yo lo voy a intentar pero no creo que vaya a tener resultado positivo mejor ni lo intentes porque tú ya te estás bloqueando ya estás impidiendo que eso se dé ¿cierto? pues o mente positiva no sugestionarse siempre plantearse posibilidades entonces ¿qué te digo? eso por un lado y otro tratar de hacerlo en grupo porque la fuerza la energía la potencia psíquica que se consigue con un grupo con un colectivo de personas eso también ayuda muchísimo de hecho tú cuando vas a los contactos antes hacéis meditación en grupo nosotros hacemos meditación antes durante y después o sea este mira ya veníamos haciendo esas prácticas ya un año antes del contacto y hemos continuado con esas prácticas a lo largo de todos estos años ya o sea eso no ha no ha decrecido al contrario aumentado nuestras prácticas de meditación de concentración de todo porque si bien el respirar relajarte concentrarte y meditar no te da la experiencia el contacto te predispone te hipersensibiliza y como te digo si estás con un grupo de personas pues eso te ayuda también muchísimo porque potencia pues la comunicación yo recuerdo que tú dijiste en alguna entrevista que cuando os pidieron ir al primer contacto al segundo que fuerais en grupos de siete personas y aquí están preguntando que de cuántas personas han de ser los grupos entonces bueno este cuando nosotros empezamos éramos 20 al mes ya éramos 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida y durante los primeros seis meses las salidas eran de 60 70 personas de pronto los guías los hermanos mayores los extraterrestres como les mencionamos les llamamos a ellos nos dicen a partir de la próxima salida vayan en grupos no mayores de siete personas grupos de afinidad y de sintonía preparándose para lo que va a ser el contacto físico al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños estábamos acostumbrados a ir todos juntos pero donde manda capitán no manda marinero por algo será entonces me tocó estar en el primer grupo de siete fuimos en el auto que le prestó el patado a unos muchachos los siete uno encima de otro llegamos ahí al desierto dejamos el coche y teníamos que caminar unos dos kilómetros a campo traviesa por entre colinas y por el desierto a un lugar que le llamamos la mina una cantera de grava abandonada donde habíamos tenido algunos avistamientos en esos seis meses de contacto empezamos a caminar estábamos todos en bloque todo el grupo de los siete y iba conversando con un compañero al lado le hago una pregunta y no me contesta entonces giré a buscarlo no lo vi le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy dos kilómetros delante de todos ya en la mina en el lugar al que debíamos llegar todos como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación lo primero que pensé fue darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos buscar a los demás y me explicaran qué había ocurrido empiezo a correr y veo que detrás de una colina había un resplandor de luz pensé que eran los muchachos con sus linternas me fui hacia allí pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba como que latía entonces yo dije ay mi madre ya bajarnos extraterrestres y estoy solito y como hasta ese momento tú eras en grupo y en el aire eso estaba en el suelo estaba solo dije ni hablar yo no puedo quedar aquí entonces me di la vuelta y comencé a correr pero en lo que me iba alejando sentía la desagradable sensación como una mirada pegada en la espalda entonces me detuve me giré sobre los talones y del o sea del domo luminoso vi salir la silueta humanoide antropomorfa o sea cabeza tronco extremidad de alguien que con el brazo levantado me hacía señas como para que me acercara y yo mentalmente capté que me decían que me acercara o sea hasta por tres veces me insistieron y yo las tres veces dije no entonces cuando ya vi que esa silueta se perdía dentro de la luz temiendo perder la experiencia traté de irme acercando como pude y ya cuando estuve muy cerca del domo luminoso algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza dije caramba son dos naves una que está en el aire y otra que tengo delante mío entonces metí mi mano en la luz y la atravesé no era sólido me metí dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho porque sentí sensaciones de mareos de náusea pérdida de peso sentí que todo el cuerpo se me quemaba la luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos pero cuando ya pude ver vi a una persona para delante mío o sea un ser humano cabeza tronco extremidades solo que su rostro era ligeramente más ancho que el nuestro ojos marcadamente oblicuos parecía un coreano un mongol un oriental robusto corpulento parecía un físico culturista y tenía poco pelo pero el lazo que le caía atrás de los hombros y capté claramente siempre de forma mental que me decía mira yo soy Oxal el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio y esto que tú has atravesado es un cendra un portal dimensional un umbral en el espacio-tiempo él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona anulando su cohesión molecular parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar según él yo lo acompañaría a Morgan a Ganímedes a una de las 16 lonas principales de Júpiter porque hay muchas más chiquititas y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá pero cuando volví a través de la luz habían pasado solamente 15 minutos el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz pero para mí habían pasado 4 o 5 días allá después de ver sus construcciones en forma de domos que las ciudades son más bien en el subsuelo que habían océanos tan grandes como los de la tierra debajo del hierro de la superficie y todo eso está publicado en 21 libros a lo largo de 48 años y resulta ser que ahora en el 2015 la NASA a través del telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la tierra debajo del hierro de la superficie de Ganímedes que curioso ¿no? que coincidencia ¿y cómo es la sociedad? ¿cómo se interrelacionan entre ellos? ¿qué comen? bueno primeramente allá en Ganímedes estamos hablando de una colonia de vida artificial o sea no es lo mismo que vivir pues en la tierra o vivir en su planeta de origen ¿no? ahora tienen planetas de origen obviamente y planetas a donde ellos van pero Ganímedes es una colonia entonces ellos son vegetarianos o sea tienen grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos no consumen ningún tipo de carne y ellos no tienen elecciones democráticas o sea como tiene desarrollada la telepatía y también la clarividencia de tal manera que pueden ver el campo de energía que envuelve a las personas o sea ellos saben quién es la persona llamada a dirigir su comunidad entonces tienen un consejo de 12 personas entre hombres y mujeres ya que es el consejo de los menores de Morling para diferenciarlo de un consejo que tiene nuestra galaxia al que llaman el consejo de los mayores o de los 24 ancianos de la galaxia o el consejo de la confederación de mundos que todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia en capacidad de ayudarse y ayudar a nuestros planetas que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres y por debajo de los 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida una suerte de jardineros cósmicos más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca a nuestros los instructores los guías extraterrestres que contactan con nosotros son del grado de instructores maravilla y cuál es el sentido de que vengan a contactar con nosotros y que no se manifiesten de mayor forma o sea que sea todo como un poco ahí a escondidas claro lo que ocurre es que en el pasado la relación de ellos con nosotros era muy directa esto es como o sea como cuando cuando tú eres niño los padres están muy al pendiente de ti entran a tu habitación se sientan al lado de la cama te leen el cuento te visten de acuerdo a tu edad te alimentan de acuerdo a tu edad pero cuando tú llegas a la adolescencia cierras la puerta de tu habitación prohibido el ingreso a los padres ya pobre de ellos que te digan cómo te vas a vestir ya qué vas a comer ya entonces estamos en una adolescencia precoz y ellos están esperando a que nosotros lleguemos a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia a la estupidez a la necesidad al egoísmo para ese contacto definitivo con la humanidad eso es una explicación pero hay otra explicación y la explicación más profunda es que nosotros formamos parte de un plan cósmico que nuestro planeta fue seleccionado junto con otros siete planetas más dos por galaxia cuatro galaxias de un grupo de galaxias satélites que giran en torno a una galaxia central que es la M31 la gran nebulosa de Andrómeda donde existe un consejo aún mucho mayor que se llama el consejo de los nueve de Andrómeda que la relación entre el consejo de Andrómeda y los consejos locales de cada una de las galaxias satélites ellos le llaman la gran hermandad blanca a la estrella y que nuestro planeta fue seleccionado junto con esos otros siete planetas más porque era un planeta que no tenía futuro porque fue un planeta que hace mil doscientos millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra acabaron con la Tierra la Tierra se hizo pureza se hizo polvo hace mil doscientos millones de años entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera creando con ello un tiempo alternativo paradójico una paradoja espaciotemporal para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente en una de las curvas de la espiral la Tierra murió y el universo continuó entonces un grupo de civilizaciones viene a la Tierra antes que se muera impide que se muera y crea un tiempo alternativo que corre paralelo pero a la vez mucho más rápido que está desfasado que el tiempo real y eso les permite a ellos entrar en nuestra realidad y experimentar experimentar ¿qué? los extraterrestres son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos entonces lo que ellos vienen a hacer aquí es a aprender a sentir a recuperar esa parte del sentimiento y la emoción es lo que les permitió a ellos sobrevivir a todas sus crisis y todo pero ahora se han dado cuenta que eso les ha traído consigo un estancamiento evolutivo entonces somos un experimento sociológico antropológico metafísico extraterrestre la intención de ellos era crear aquí las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos que priorizara la parte de la emoción y el sentimiento y para que no cayéramos en las mismas trampas en las que cayeron ellos ellos consideraron colocar entidades disociadoras los entre comillas demonios ya que funcionen como entidades que entorpezcan dificulten roben saquen todo lo que es información y conocimiento para que nos resulte más difícil que a nadie poder ir avanzando en todo esto que a cierto tiempo resetean y nos hacen olvidar todo lo que hemos avanzado ya a la vez pues dificultarnos al máximo el acceso a la información no por nada si tú ves la historia te encuentras que todos los grandes archivos de la historia humana siempre desaparecen los incendias los roban desde la gran biblioteca alejandría hasta los códices mayas aztecas los libros durante la inquisición durante el fascismo alemán todo aquello que nos permita recordar quiénes somos de dónde venimos desde dónde vamos que son las preguntas iniciales que yo tenía cuando empecé el contacto sí nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza ellos tienen una conciencia superior a nosotros ellos manejan y saben cómo funcionan las leyes universales las siguen a rajatabla y por tanto no violan la ley de correspondencia entonces mi pregunta es cómo nos ayudan porque se ha dicho que han intervenido en momentos cruciales de la humanidad como la bomba atómica o como en otros algunos otros instantes que estaba la cosa como difícil aquí pero cómo hacen estos hermanos mayores para ayudarnos si no pueden interferir en nuestro plan de evolución por eso ellos preparan a gente la propia tierra se la llevan con ellos y luego la devuelven te cito un caso en 1915 en la bahía de Subla en Galípoli durante la primera guerra mundial se encontraban en las trincheras el primer cuarto del regimiento Norfolk británico 250 soldados y 17 oficiales detrás en las otras trincheras estaban los neozelandeses esperando su turno para intervenir delante estaba la colina 60 donde estaban los turcos armados hasta los dientes como ametralladoras campo minado había alambras de pubas o sea iba a ser una carnicería entonces el cielo estaba despejado y de pronto comenzó a formarse una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante y comenzó a descender en forma de niebla entonces suena el pisto los 267 hombres del regimiento Norfolk salen de la trinchera y empiezan a avanzar por las alambradas y todo y en medio de la niebla que envuelve todo el lugar al cabo de un rato la niebla se compacta se eleva se vuelve a conformar en nube se diluye la nube y desaparecieron los 267 hombres terminada la primera guerra mundial los ingleses le exigieron a los turcos que les volvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto regimiento Norfolk británico y los turcos dijeron pues si nunca hemos peleado con esa gente ahí esa gente iba a morir entre eso y llevársela se la llevan se la llevan la preparan y la devuelven con un nivel de conciencia superior y funcionan como una quinta columna y la infiltran para que después estén haciendo lo que hace un Julian Assange o lo que hace pues un Edward Snowden de hecho hay un lugar en el que hay humanos que han atravesado los portales interdimensionales y que están allí y se han quedado y se han quedado bueno ya ves tú el caso del vuelo del vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945 5 aviones cazabombardero TBM Adventure el famoso de las Bermudas hacían vuelo de instrucción entre la florida y las Bermudas y de pronto los 5 aviones desaparecieron con piloto y con piloto cada uno a la hora se envió un hidroavión a buscarlos con 17 hombres a bordo también se perdió ese día 5 de diciembre del 45 desaparecieron 6 aviones 27 hombres en total y se movilizaron todo tipo de barcos submarinos portaaviones y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar pasan 46 años y en 1991 un grupo de arqueólogos marinistas que estaban buscando restos de un galeón español a 17 kilómetros de las costas de la florida y a una profundidad de 200 metros en el mar se encuentran 5 aviones de ese modelo TBM Adventure cazabombardero que la marina de Estados Unidos había utilizado a fines de los 40 comenzó los 50 apiladitos en el fondo del mar como si a alguien se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí las cabinas las carlingas estaban selladas o sea los pilotos y copilotos no habían saltado pero dentro no había restos óseos era simplemente como si hubiesen esfumado cuando se cotejó el número de serie de los aviones oh sorpresa no eran el vuelo 19 era otro vuelo pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido entonces la marina de Estados Unidos sacó un comunicado de prensa que decía que de ese tipo de avión cazabombardero TBM Adventure utilizado por la marina pues a fines de los 40 comenzó los 50 había desaparecido bajo condiciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas solamente 134 aparatos no 5 134 ahora de otros modelos preferían no precisar oye pero una cosa pero terrible las desapariciones sí, sí madre mía bueno nos queda poquito tiempo yo es que estaría escuchándote días enteros ello es lo que nos instan entre otras cosas ¿no? y lanzar un mensaje de esperanza para terminar este directo naturalmente que sí a que vayamos al amor ¿no? ¿sisto? o sea realmente en contacto con nosotros las emociones y los sentimientos los han afectado a ellos grandemente esto era como un laboratorio ¿no? donde los científicos tenían que trabajar con virus bacterias y todo pero hay protocolos a la primera contaminación el laboratorio se va cerrando con todo lo que están adentro ¿ya? y eso fue lo que pasó en este planeta o sea en contacto con nosotros algunos de estos seres el ego el orgullo la bañada la soberbia se les subió a la cabeza se hicieron adorar como dioses tomaron pueblos completos como sus feudos particulares hubo extraterrestres también que utilizaron pueblos o sea grupos humanos para enfrentarse entre ellos algunos hasta llegaron a tener temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico y otros más bien consideraron de que la presión sobre la humanidad era demasiada excesiva y se sintieron identificados con nosotros desarrollaron una suerte de empatía a tal punto que algunos se atrevieron a liberar información o darnos a conocer información fuera de tiempo tal es el caso de Prometeo que roba el fuego de los dioses para entregarse al ser humano o sea que no era fuego era conocimiento sabiduría o Inanna Istaro Astarte que roba las tablillas mesas las quita su padre Enki para entregársela a los humanos de Urú o el caso por ejemplo de Hermes Trimegistro Total Atlante que graba en unos cristales de material llamado Peridoto Olivino Verde Oliva graba las tablas de Esmeralda Total Atlante con todo el conocimiento de las siete leyes universales y los principios de la alquimia y la transmutación y todo lo demás pues este o algunos que cometieron la grave transgresión los pleyadianos de tener relaciones sexuales con seres humanos en la tierra capítulo 6 del Génesis el libro apócrifo de Enoch que te dice que fueron 200 ángeles 200 pleyadianos liderados por Semiasa los que tienen el contacto sexual ya con seres humanos en la tierra o sea el libro de Enoch ni la Biblia dice que eran pleyadianos dicen que eran ángeles pero ángel en griego es mensajero y en hebreo malajo malajín el lado oculto inconvencible de Dios este para todas las personas que nos están escuchando les recuerdo que este que es mi vigésimo primer libro de editorial Colima Books de Madrid de España pues en él este hablo justamente este plan cósmico de todos estos detalles de una forma novelada para que sea muy agradable la lectura Egipto la puerta de Orión editorial Colima Books con K Colima Books yo animo a todas las personas que nos estéis viendo ahora o que lo veáis después a que sigáis Sixto Path Wells en su página web tiene vídeos información sus talleres y toda la información que de todo lo que él hace que es fantástico Sixto antes nos hablabas de que había 60 especies y bueno supongo que autorizadas o sea o sea de esas 60 civilizaciones 55 autorizadas para venir aquí y 5 no autorizadas que igualmente tratan de meterse por narices bueno pero estamos muy protegidos que es la buena noticia naturalmente que sí no es tan fácil que seres malintencionados puedan actuar libremente a lo que yo en nuestro mundo cuando se habla mucho del tema de las abducciones los secuestros ¿no? este parte de todo ello es la política de intoxicación informativa para alejar a la gente de la investigación seria del tema o sea de que han ocurrido casos de ese tipo sí pero no es cierto tantos como los que se mencionan ¿cómo podemos entrenarnos tú das talleres maravillosos de intuición de cómo conectar con ellos ¿no? ¿cómo podemos entrenarnos? ¿nos puedes dar algún tip así para poder tener ese contacto con ellos? sé que hay que tener un nivel de conciencia que hay que ser vegetariano entre otras cosas pero ¿qué nos puedes contar? no hay que serlo es recomendable pero o sea no es no es que tiene que ser pero es recomendable ¿ya? por muchísimos motivos o sea porque dependiendo de tu dieta alimenticia dependiendo de que aprendas a respirar y a relajarte y todo todo eso no solamente te hipersensibiliza te sensibiliza te conecta realmente con tu propio universo interior con tu real ser y también con el cosmos y vibratoriamente hablando o sea eres contactable entonces por eso es recomendable justamente invitarlos a todos de que los días martes a partir del problema es a las 7 de la noche hora de Lima que serían en este caso como la 1 de la mañana hora de España pues este tengo también un en vivo a través de Instagram pero también en la biografía de Instagram están grabados todos los en vivos que he dado anteriormente así que van a encontrar ahí mucha información es arroba sexto paswells ahí me pueden ustedes encontrar ahora cuando deje grabado el directo pondré todos los lugares en los que te pueden conectar te lo voy a agradecer un montón bueno faltaría más es que es un honor y sé que te tienes que ir en dos minutos pero para terminar la última pregunta que a mí me gustaría hacerte es en el momento que estamos viviendo crucial la extensión de la Tierra y con todo lo que está ocurriendo a nivel planetario ¿qué cuentan nuestros hermanos mayores? ¿os han dado algún mensaje al respecto? uy nos han dado cantidad de mensajes si tú entras a mi página web www.sixtopauswells.com busca la sección mensajes o sea las comunicaciones de los guías y busca está año por año mes por mes día por día entonces búscate la comunicación 19 de octubre del año 2001 19 de octubre del año 2001 hace 21 años atrás dice todo lo que está pasando ahora exactamente tal cual ¿y cómo termina? ¿y qué podemos hacer? haznos spoilers no se pierda el próximo capítulo de esta serie no dinos algo dinos algo lean el mensaje niña pues de eso se trata vale vale si lo pone ahí emplazamos a todas las personas se los están viendo claro claro que sí el mensaje del 19 de octubre del 2001 donde nos del 2001 recibido en Ciudad de México ok fenomenal muy bien y solamente y solamente recordarles a todos que las siete leyes universales una de ellas ya es el principio de polaridad a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera qué importante será el rol de la humanidad en el concierto a los mundos para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra nosotros Amén Dentro de poco seremos nosotros los que vayamos a otros planetas de seres menos evolucionados Y haremos exactamente el mismo proceso Efectivamente Así que esperemos que para entonces en este proceso de reencarnación nos sigamos encontrando y haya personas tan maravillosas como tú Sisto Paz Gracias por hacer lo que haces desde hace tanto tiempo y aportar luz ante algo que ya es palpable tú lo has dicho antes habéis llevado en diez ocasiones a periodistas que lo han visto que lo han grabado Amigos amigas entraden en YouTube porque es que está todo lo podéis ver Y invitar también a aquellas personas que estén interesadas en el mes de marzo estamos viajando a Egipto O sea voy a Egipto con un grupo de personas en el plan de meditación es como un taller itinerante donde vamos a estar haciendo prácticas y ya todas las últimas veces que hemos ido a Egipto hemos tenido experiencias muy interesantes también tanto con ellos como internas y recuperando la historia oculta del planeta así que también quienes estén interesados pues en acompañarme la primera quincena del mes de marzo a Egipto pues ahí van a encontrar ustedes toda la información al respecto Una maravilla Sixto Gracias 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 Nos seguimos viendo por estos lares en España tienes las puertas abiertas sabes que se te quiere mucho y en concreto en mi casa también Así que Pues te agradezco mucho y trataré de todas maneras regresando de regresando de Egipto quedar unos días allí en España ya para poder de pronto hacer una una meditación hacia el aire libre con toda la gente que quiera participar Yo te organizo Me voy a organizártelo aquí ¿Vale? Ya está Estamos en comunicación entonces para hacerlo Venga, vale Gracias Sixto Muchísimas gracias Te libero A ti niña Qué amable Gracias Un besito Bueno, bueno, bueno Pues ya habéis visto Amigas maripositas Qué maravilla estar aquí con alguien tan increíble como veis es que es una fuente de sabiduría o sea que puedes estar con él hablando días y días y días que esto no se termina sobre todo porque lo ha vivido lo ha experimentado y está al servicio para contarlo Sixto Pathwell es su página web yo voy ahora a colgar este directo y poner todo lo que ha dicho donde está ese mensaje y gracias 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 a todas las personas que habéis estado por aquí a los que ya conocíais a Sixto a los que no espero que os haya inspirado a los que no conocíais la tribu de las mariposas y habéis entrado en esta comunidad por medio de Sixto bienvenidos bienvenidas es un placer aquí hablamos de temas que tienen que ver con el alma y así nos vamos con el alma llena de alegría de luz de amor y de esperanza y me voy corriendo a leer el 19 de octubre del 2001 a ver qué pasa en esta pandemia y cómo termina todo ¿sí? un besito gracias amor y humor ya sabéis la respuesta está en el alma chao ¿sí?